¿Quieres ir conmigo el jueves al partido de vuelta de la Copa Sudamericana entre Junior y Flamengo en el Estadio Metropolitano? Pues es muy fácil. La idea es que me etiqueten en una publicación muy creativa con un mensaje chévere, una foto, que el perfil sea abierto para que mis amigas puedan mirar cuál es el mensaje más bacano y escogerlo. Y segundo, que estén en Barranquilla o cerca para poder encontrarnos en la Puerta del Veto. Así que mucha suerte y el miércoles les contaré quién fue el ganador o la ganadora que me acompañará en la tribuna. Un besito, chao.